Es un lenguaje también, pero es una lanza contemporánea, yo sé que aquí mismo en Montaño no es muy común hacer una presentación de ballet contemporáneo, que no es como ballet y no es folclórica, pero igual es otra expresión de arte que proviene también de Estados Unidos. Hay muchas maneras de expresarse cuando uno baila a ballet contemporáneo, puedes tener mensajes sociales o puedes hacer algo personal, psicológico, abstracto, literal, como cualquier otra frase realmente, es como una pintura. Así que esta pieza de Cierta Perú se trata de los conflictos de una mujer que tiene, tiene un conflicto interno. A ver, lo vas a ver y después hablamos que han observado o se han entendido, pero se trata de eso. Y uso elementos de lanza folclórica, es mi inspiración siempre en Perú y hago una evolución de técnica en las actitudes deい que se llama, que麻aca Popola偈, a la iglesia, la iglesia, la luna, que va a tener que antes. Música 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 no lo estoy sin pero es la tierra que el sol ilumina porque Dios lo mantiene es que Dios a la gloria le demoró de los hombres y le puso no, 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 no es mucho más fuerte señores, estamos hablando de la tierra que nos ha visto en aquel es que Dios a la gloria le demoró de los hombres y le puso no, 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 no es en la tierra la gloria se per straw es bandera de pan, la montaña en sus penas cuarta de petróleo en el vuelo de mañana y la tierra que raspa nos dan a los cielos, el acero y el pan y se llama con fe de patria de la arena que es el final del riego de la luz de los cielos y se llama con fe de patria con la sangre y el alma, y todos los colores de mi padre, yo también me llamo a Perú, yo me llamo a Perú, la muerte de Patea, la muerte de Patea, la muerte de Patea, yo me llamo a Perú, en la sangre y el alma, y todos los colores, ¡Gracias!